Hola, ¿qué tal? Hola, vamos. ¿Qué tal? Bueno, a ver. Tanto Kiki, tanto Kiki. Vamos a dormir un rato. Vamos a dormir un rato. Que pase mi avión. Por favor, yo tengo un jet privado. Venid por aquí. ¿Qué es esto? Es mi jet privado. Yo vengo así desde Mollet. Vengo en este cachito. Venid aquí, vamos a ponernos aquí para ver el show de Ana. Me voy a sentar. El show de Ana. Yo me voy a sentar porque vosotros cuando vais en avión, ¿os ponéis a dormir? Sí. ¿Cómo? Es muy incómodo. Es muy incómodo. Acabas con esto roto. A no ser que tengas este cojín maravilloso. Que en principio no parece cojín, pero lo va a ser. Podéis hablar de vuestras cosas porque yo voy a tardar un rato. Hay mucha gente que... ¿Por fin algo para dormir los aviones? Yo normalmente lo que hago es me troncho el cuello y entonces cuando me despierto de un ronquido, entonces ya tiro el cuello para el lado que no me duele. Qué pulmón tienes, ¿no? Muy bien. Es bastante grande, ¿no? ¿O qué es eso para...? Ay, que se escapa el chorrito. Va. Ah, tiene dos. Ahora le falta el otro. Vamos a ver, Ana está charlando. Espera, ¿eh? Pero lo que no sé es cómo va. Hay mucha gente que le gusta, que se excita viendo... Inflar globos. Ah, es verdad. ¿Banami no se llama? ¿Cómo se llama? Mujeres inflando globos se llama balunimi. Hay gente que le pone eso. Es verdad, es verdad. Hay gente, ¿no? ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? ¿Qué cojín más chulo? Ya puede dormir ahora. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues esto es muy fácil. Mira, haces así con el velcro. Y además, elegante, ¿eh? Te lo pones aquí encima. Sí. Ahí me encanta. Esto lo abres, metes la cabeza. No. Y ahora las manicas, por aquí. No. Aquí. Méteme la... Ay, no, ay. He dicho una cosa muy fea, pero... Ahora, ahí, mira. Os preguntaréis cómo estamos haciendo este plano tan... raro. Vamos a verlo, por favor, para que veáis cómo está. Está Gerardo esperando ahí. Gerardo, esa mano. Muy bien. Saca esa mano de ahí, Gerardo, que te estoy viendo ya como... Saca la mano, Gerardo. Oye, pero... ¿Lo probamos un momento? Por favor. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahora, aquí tenemos... Tener cuidado, que es Gerardo. La Tarián es de aquí conmigo. Uno para Paco. A ver qué tal... ¿Qué te parece de cómodo? Hoy aquí, vamos a ver... Ahora esto lo abres un poco, metes la cabeza. Porque esto es el futuro, claro. Venga. Dios mío. Ay, que se está a gusto. ¿A que se está a gusto? No puedo. No puedo. Es que... Es que es muy grande. Sí, ¿verdad? Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Es como muy alto. Así. Ahora, mete por aquí la cabeza, apoya... Cuidado, que Paco se está durmiendo de verdad. Es que Paco lleva mucha promoción, lleva muchos días. Qué gracioso... Hombre... Bueno, yo no sé si... A ver, este invento, sin ánimo de desmerecer ni nada. El iPhone no es. Perdóname, vas a decir que no se está cómodo. Se está cómodo, pero no tanto como yo pensaba. Vamos a tu tercera cama. Vamos a levantarnos de aquí. Y dirás que es cómodo que si no, va a reaccionar lo que ocurre. Nos vamos a saltar la segunda y que entre la tercera cama, por favor. Tercera cama. Venga. Bueno, esto... Es una cama original, parece un cepillo de dientes al que le falta el mango. Y sobre todo es una cama, oye, baratita. ¿Para qué gastar dinero en somier, en colchón, si tienes corchopanes? Ajá. Entonces la manera de tumbarte pues también es muy práctica. Atención porque Ana Simón va a efectuar un salto a la cama inventada. A la cama. Venga, estamos preparados. Va. Una, dos... Ahora que estás así de bien, vamos a ver el salto a cámara lenta para que veáis el... Es que es Tom Cruise, es Tom Cruise en Misión Infosil. A ver, vamos a ver. Ahí la tenemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡El grito! Ahí están oliendo. Hay cámara súper lenta. Ahí, esto sí que está en la pena. ¡Oh! Y ahí con sufrimiento. Ahí se desaparece. Con esta imagen tan bonita... Sí. ¿Quieres salir? Te he preparado una música de salida. No sé si voy a poder, pero podemos intentar. Ponle la música de salida. Y con esta imagen os recuerdo que el próximo viernes estrena Kiki, el amor se hace. Gracias, Ana. ¡Hasta luego! ¡Bravo!